Subtitulado por Jnkoil Hay que proteger el contenedor de riesgo biologico, aseguren la sala Es no volver, es que lo que es lo que dice He recortado la pared El drone enemigo ha encontrado el bioportalevon Voy a hacer ataque Y también voy a ver si puedo hacer espacio Porque estoy bien volvo Ahora ya tengo una kill Hay Madrid Tocado Bueno, intocado porque es el eje del ultimo sentido ¿Dónde salieron? Ah, por allá ¿Soy yo o el maestro está todo doblado? ¿Qué pedo? Ese murió cabeira Qué mal pedo la van a interrogar ¿Dónde está? ¿Dónde está? What? Ah, tiene una de vida Qué pedo No, ¿No te hace otro refuerzo, Oliver? No No, ¿No te hace otro refuerzo, Oliver? No pierdas la fuerza por la boca Ay Ay, no Ay, no Creo que hay gente arriba La esperanza de que huerma La esperanza de que huerma Por reforte de Hatch, pero no Como ahí van a fin Pero no La verdad La verdad La verdad La verdad Ay, sí Pfff, pobre de la cabina No No Ya, ahora creo que hay que tomar, ¿No? No 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 Aguanta, aguanta, goando Aguantelo, combate Aguanta 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 Asistencia Oh, madre O stay Oh, shit Pensé que la hashtag va abierta No perro Me Caviera Nah, men, es que por eso dije que reforzara un rato Impidan que los enemigos aseguren el contenedor Pero dale No, este guy que tiene Ah, no, si tiene No, men, so para Impidan el acceso al contenedor Que pena, como se metió ahí Es un bug, ¿verdad? No ¿Por qué se tarda en contestarme cuando es tu propiedad de Galio? ¿A quién hablas? ¿A Jesús? ¿Por qué no te quiere contestar? Digo, puede ser una opción De hecho, ahorita acaban de enviar una foto de Larry Gameplay Sí, sus nalgotas Y pos, 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 así Y esa partidilla Que, güey, mañana voy a la escuela Luego me levanto todo dormido ¡Cállete! Y luego todavía tengo hambre Y no me gusta cenar tan tarde Ok, ya es tarde, pero Va a tragar de todos modos Es un pinche gordo en el cuerpo de un flaco ¿Por qué no te gusta tragar tan tarde? No me gusta comer tan noche Bueno, antes sí me gustaba, pero ya no me gusta Mi mamá me acostumbro, así que no Coma tan noche Ya nunca me dejaba comer tan noche Es que me vengo Digo, ¿qué? ¡Ya lo encuentro! ¡No! ¡Ah, sí! Ni lo vi, pero bueno Y los quinitos con el tiempo fueron Y destruyeron la mira Digo, la Twitch Destruyeron a la Twitch Rey de oro, franco, oro de tantos apodos Eso ha sumado La discreción le sobran ¿Qué está haciendo la Twitch? Tómate ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, quién sabe ¿Quién eres? Y los kilitos, pero... Está chanca el que queda. Ah, no. Ah, mira, pues, ¿quién fue el mongolo que me asegó? Acaba, mira, me interroga. Neta. No tengo ninguna bala, man. No la brillaba, tú. No, 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 no. Ya, toma. Switch, por favor. Ya, no. No, no, no. Ya, no, no, no. Ya, no, no. Ya, no. Ya, no. Ya, no. Tanta. Ay, ay, pica, pica. No, no, no. No, no, no. Solo queda un atacante vivo. Los aliados han sido eliminados. No, no. No, no, no. No, no, no. Aaaaaah. sí ya tú la pelona perdieron De hecho seguí quedado el ultimo y me entre disparando para que nadie de la izquierda y me mataron de frente Ya mata pues Llevo una kill, cállate ¡Tú no llevas nada! Pinche malo Pues yo te digo que ya mata Ahí te voy a matar Típico el que no mata y se mata alguno Y los pinitos con el tiempo fueron muchas toneladas Eww Esto falló Campu Mascotus Agente amigo X ¡Oh my God! Quable Yabate? ¿Faciste? Papi Oh my God bro Estoy aquí emocionado ¿De excitado o qué? Matei a cal ¿Dónde salieron o qué? Pegaba y me disparó, no sé ni cómo Me acababa de curar el 2 Vamos a descansar acá Muy bien, muy bien El suplemo así no se van a presentar Pero esa persona es de Twitch Unos de Jesus Esto está muy tranquilo Uy, no tienes ganas, no tienes ganas, no tienes ganas Cuidado, Mentos Cuidado, Mentos La pude, también abrieron esto Arriba Sí, hay una arriba Sledge, creo que Ahí ven No eres Lich pero Yo lo maté Bueno Aquí... aquí tengo el IQ No hay que ver si Ahora estoy marcando y ahora se vuelvan, no estoy marcando y Ya no, 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 ya no... Se saltó por la ventana ya se salió Y el dock? El que está afuera no va a saltarse que hay que ver ¿Vale? ¿Le marcaron? ¿Veo con el dog? ¿Ya te curó? No, ya se las acabó. Le di la mira. ¡Ah, que saca, que saca! ¡Twitch, Twitch! ¡Ajé, me morí! ¡No es distracción! ¡Ajá, la maté! ¡La maté, Oliver! ¡Gran, pues! ¡Ahí voy! ¡Ajé, me morí! Y se murió. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pero no voy a matar nadie! ¡Mate dos! ¡Sí, sí! ¡Con el pelón! ¡En la Ocampo! ¡Rede oro blanco, oro! ¡De tanto socorro! ¡Yo maté al Monkey Face! Monkey Face... Ganaron en donde... en Ceren, ¿verdad? ¡Ajá! No estaré en Cocination... Yo dije al fin. Y va a agarrar a Ivana. No manches. Es también lo que pasa con el flash mirando. ¡Ajá! No sé si es cierto. Pero no mames, ¿no? Los cobrados con... Los cobrados con... Todo vieron, a ver el chefe. Típico agente de... Cobres, ¿no? Sí, sí, sí. Lesión... Ahora... No, me morí. No creí que se llevaron mis 10 puntos. ¿Ya ves la cocina del bugo y la del hoyito? No. ¿Cuál? La del hoyo que hacen ahí con la... Esta puerta de cocina. Inserción en 10 segundos. Ehh... ¿Quién sabe? No... No, es que yo juego limpio como debe de ser. Vayan hasta el controlador de riesgo biológico y asegúrenlo. ¿Qué van a hacer con el tren? ¿Qué van a hacer con esa cara? Con esa monkey face... ¡Ja, ja! Que... Ya, pues... No, ahora está el rocate. Oliver! ¿Qué? Ahí te voy a la cabeza. No. Pues si la traes para disparar... No, 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 no. What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Au! ¡Au! Pica, pica... ¡Ay! ¡Ay! ¡Desvila! ¡Desvila! ¿Dónde está? ¿La cámara acá? ¡Naniga! ¿Está reforzada esa pared? ¿What? ¿Dónde me está disparando? Ah, no, no está... ¿La abro? Ok. ¿Cómo me vio? No sé, pero ese bote nomás está disparando. No sé, pero ese bote nomás está disparando. Y te dio. Y me mató, hombre. ¿Dónde está? Está haciendo el... El destech que hizo el... El maestro de los equipos. Sí, sí, sí. Ahí está bien cerrado. No sé. No sé si todavía sigo ahí. No, ya no sé, ya no sé yo yo iría. Ya no sé. Ay, me hacía la mierda. Todavía no sé. No, manche. Lo escuché. No, manche. Lo escuché. Pero la mira está tocada. Los demás no. ¿Qué hacen ahí nomás? Por no abrirla. Dame la asistencia, perra. Va a pegar y va a venir uno a la izquierda. Quedan 15 segundos. Ya no estoy aquí. Vale. Valtan 10 segundos. Actividad hostil. Neutralicen la amenaza. Y sabe que hay como unos ventajos de eso. Y atrás hay gente. No pueden llegarle. No hay cuatro. Se salió. Se salió. No es cierto, no se salió. A lo mejor no nos puso una pata y ya. Se salió. Persevera muerto por el decio. Yo me lo leí en la cara. Ajá. Lo he puesto. ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? No porque mi pelona tiene ahorro Pero esta pelona, no le quitas el pelona Que no se vea es otra cosa, bro Bro me va a fucker, me va a fucker, me va a fucker Hazte para allá No me pago nada, no me pago nada Ya se, pero hazte para allá Me dan asco las pelonas Estas mamolo, está bien Bueno, si, si es cierto Trincó el drone y se murió Ojo a este spawner Look at this dude Esa es la cochina Oliver, de que hablo Todo cachado Oliver ahí lo hice hacer esto y maté a uno Si puede no Se salieron por aquí pero no veo a nadie Shit ¿Se salieron por ahí? Eh Pero no miraron ¿Por qué no hizo nadie? Pues no sé Miré que destruyeron la cámara pero me fuese más o menos Ya no había nadie Wait a minute Hey Mira, 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 mira No pierdas la fuerza por la boca ¿No viste? ¿No hay libero? Que no vi a nadie, te dije ¿Está picado ahí? ¿Está con un nuevo cargador? ¿Blackbear aquí abajo? No, no, no ¿Me va a quemar? No, no, no No, no No, no, no No, no, no Vamos a estar aquí hasta el final de mis días, amen Pues yo quiero subir pero creo que está todo rodeado Es que si me meto también está bien peligroso ese pedo pero... Capel, arrasteame Asparcula Me pedo, voy a pelear así Ahí no rapeó Oliver, no me la puedo salir Sala, sal, sal Oliver ¿Y por donde? Sala salir Por acá, por abajo No hiciste aunque salí y ahí va a salir uno Cuarto, 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 cuarto Me dice si esto otra vez ahí Oliver ya viene aquí arriba, ya viene aquí arriba ¿Colgado o...? Sí, 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 acá acá, acá, acá no se me alcan abierto, aca acá Se me alcan abierto, aca acá Ahm, no me voy Oliver no está, estoy rodeado, ay no El tiempo acaba en 10 segundos A la mierda Te estoy diciendo Cállate pues ¿Pero por qué tardás el tanto en subir? Porque me fui a esconder Porque me habían detectado porque salí Y ya después corrí Y valió popo Ibudadi Te dije que me fuera con la pelona No me acuerdo de Chuy y Mauricio Y luego se me pasa A veces quisiera comprarme un avión Luego me acuerdo de Jenny River Y luego se me pasa Me compro los audífonos bien sidorís Pero ocupo un adaptador para poder hablar Y escuchar a la vez ¿Qué? ¿Tenemos avión, compa? Mira, pues, estos mongolás No, ya lo perdí Digo, ¿qué? ¿No es cierto? ¿Qué es el iPhone del 2000? ¿Tu iPhone del 2000? Asco Asco tu iPhone, amigo No, es cierto, es lo mismo Nomás que el tuyo es Plus Y el mío no No, pero primero sacan el iPhone normal No es cierto, primero sacan el Plus y luego el mío Un compa de ahí de la escuela Tiene el 7 Pero con la entrada de iPhone así de Samsung Y ese pedo está curada Porque en ese sí puedes escuchar música y cargarlo a la vez Pero me quedé ¿Qué hijo tiene dos cargadores? ¿Qué hijo tiene dos cargadores? ¿Qué hijo está? ¿Qué hijo está? ¿Se vuelvan? Ojo no mata a nadie ¿Qué hijo está? No se rompe ¿Quién mataron al Kair? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Neta me alcanza a ver? ¿Qué pedo? Eh, matarlo. Ah, si me veo. El tachanka tonta a la izquierda. Se dio al lejo nomás uno. Men, ¿por qué no veías esos güeyes entonces? Men, eso es super falso. Si va a estar bien todo esto que veía sus güeyes, ¿y cómo llegó ahí? Yo no veía ninguna. ¿Por qué le disparó? La Ivana le disparó al Fius, qué pedo. Era pues. Y si se cayó. Le disparó tras la Ivana. Apitud. José Gai. No seas que falso. No seas que falso como lo he matado. Jesús. Qué mierda que da tachanka. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mataron los dos? Ah, yo quería ver eso Qué pedo Bueno ¿Por qué? Quejarse, no ganamos ¿Y quién? Este, Jesus Ya me voy a ir, yo voy a cagar esta partida No Quédate No Denme ello, agarre a Ash primero Azcara Y me la roban Ay no Se quiere morir Me había puesto a ver un video de Vegette y me quedo dormido viéndolo Vato, yo le piqué primero casco de juego No No querías arma, men Nadie se agarra la M4 Semi-automática R14 Vain, chida, men Pero no va, curia Eso, hijo ya de ti Yo Yo te quiero coger Digo, te amo Digo, no, ¿qué? Me trabé Oh, shit Oh, Jesus Ahorita nos hicimos uno contra cinco Dos contra cinco y ahí Luis dos veces Ah, peor Y al último lo mató a nuestro equipo y nos bañaron Lo bañaron al mato Lo bañaron O sea, mira Esto empezó una normal Esto empezó una igualada normal O sea, cinco contra cinco Ajá Cinco contra cinco Y luego, de repente, vamos perdiendo 3-0 Y vamos perdiendo Y dos de los vatos que estaban en el equipo se van Y cada uno Y pues digo, ah, pues ya se ha perdido, matalo en nuestro equipo Lo mató Yo y Luis contra cinco Y los vatos vinieron rushando Y el Oliver y yo la escuchamos contra ellos Y luego en la otra Salieron El vato me quería matar Pero apareció en otro lugar Y al vato le hicieron spawn kill me Oh, sí, le hicieron el spawn kill Y la volvimos a hacer Y pues volvieron a salir todos Y luego nos hicimos Y pues nos tocó defender Y la última arma va a defender Le va a traer al ruso en escopeta Y luego What? Qué mal esa mongola No la vi No, no me hubiera matado Me hubiera cagado Me ha pasado de ser así de malo Como ya la entiendo, pobrecita Pero qué pendejas estás Voy a jugar casi terrorista Ay Está viendo el video de Solomundo de su McLaren Fernández Y ahora pues Se le quemó su McLaren Y su Jep Nuevecito de agencia Se le quemó No tenía una semana con él Y se prendió el juego ¿Cómo? Pues es... Errores del juego En el juego del carro Sí, pues simplemente se prendió Y ahorita Puso a vender tres carros, güey De los que tiene ¿Neta? ¿Para qué? Pues sí, ya que se compró otros diferentes También ponen los mios en el canal ¿No manches? No, el fin verga No, sino que pues... Por seguridad, güey Lo está vendiendo Está vendiendo el otro McLaren El McLaren Está vendiendo... Ajá, está vendiendo el Mercedes El... Verde El... Verde, el verde Y el Porsche Rosita El... GTN Es... El que es... Oh, ya se... Ya se cual Porsche El que está al armo Esos tres los... Ajá, los puso a vender ¿Pero por qué? No, pues por... Ya no quiere pedos A lo mejor se quedó pobre Por comprarse el Zen Y se le quemó Y no le dieron nada Le tuvieron que regresar su dinero Obviamente O... No sé... Otro carro le van a dar Yo qué sé ¿Qué no? Creo que hubiera otro carro Uff No, de hecho Pues cada... Estaba subiendo historias Y le dije a la gente No, que no vendas El... El... Que no sé qué Decía, ¿no? Que esos... Esos carros los estoy vendiendo Porque son los que se prenden en llamas Y no quiero meter... No quiero pedos De arreglar a mi familia Así decía Nomás caben dos No manches ¿Y por qué esos no otros? Ah, no, es que tiene un chingo de carro, ¿sabes? Pero está vendiendo eso Porque son los más propensos Que también les pasa lo mismo De que se prendan en llamas solos Y tiene todas las bolitas y... ¿Él andaba en el carro cuando se prendió la bolita roja? Iba con su esposa Iban manejando Y dice que... El video que subió Le va explicando eso Le va explicando eso Dice que miró que... Del escape salían como unas bolitas rojas Y caían en... Pues pues fuego Pues... Caían en el piso Y se llevó... Y se llevó... Y se llevó... Y se bajó un del carro Se llevó un del carro No, pero está ahí ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¿Qué piso? ¿Qué piso? No man, no miraste el otro Te salió peor ese pedo Hazle clip a los dos, vato No lleven changos en Rainbow Oh, que pues que iba manejando con su esposa Y que de la nada miro que del escape Como el escape iba por arriba del motor y salía Saliendo para la cola Y que salían bolitas de fuego y caían en la carretera Y se iba aprendiendo a llamar Y que él se bajó del carro los dos Y que en cuanto se bajó, se empezó a explotar Así bien chido O sea, casi muero Andale, algo así No explotan los carros Como en GTA también, no manches Hay un proceso de tiempo Pero pues si Da peligrosos pedo Por eso no me voy a comprar McLaren Me lo voy a comprar, pero ya no Y luego me quemo, ¿para qué? No sé por qué no se compro No, es un T20 Pero mucho mejor El T20 en la vida real es P1 McLaren P1 Y está el más perro Que es el McLaren P1 GTR Que ese carro, estoy enamorado De ese carro No porque se llame GTR Sino porque está ahí Curadas las pipas No más Yo me quiero comprar un montón de carros Pero esas carros Lo malo es que no puedes andar así con ellos en la calle Bueno, algunos de esos ¿Por qué no? Porque son especialmente para carreras Son muchos caballos de fuerza Y así No entiendo por qué no tiene un GTR Los GTR no son tan caros Y son... ¿Quién no tiene un GTR? ¿El Aeron? ¿El Salomundo? ¿Nan manches de Aeron? ¿Se? ¿El? ¿El? ¿Tenía un Nismo, no? ¿No era Nismo? ¿Sí? ¿Quién? Sí, era el GTR Nismo Ya, pues eso nomás los agarra para... Para probarlos y hacer video Agarra un GTR Nismo para eso Como también... Como también había... Estaba pensando en comprarse un Bugari Y fue a la agencia Nomás me dice que... Para nomás hacer el cambio de aceite Son como... Es mucho dinero Sí, es mucho dinero para... Y para cambiar la llanta de esos carros No manches Carísimo Yo quiero un Honda Type Par Cuesta mucho más que un carro así normal ¿Quién está picoteando? Un cambio de aceite de un Bugatti cuesta más que... No sé, muchos carros Sí, güey Qué mamá Yo quiero un Honda Type Par Y era pues el otro Ahorita él anda rifando... O sea, no es un carro caro, pero está bonito El nuevo, sí Está bien Pues ahorita él solo anda desde... Rifando a suscriptores un Honda S2000 Oh, sí, es cierto ¿Y participaste? No, no, solamente fue a los de Grigolandia Y luego hacer un sorteo para México O sea, yo puedo Andale, pero ustedes son menores, ¿verdad? Por la verga O ahora fui a... Ahora me volvieron a manejar su carro Estándar Y se me apagó chingos de veces, pero... Y se enojó Nah, pues cómo se va a enojarme Voy empezando Es la primera vez Porque ya había manejado el de la Lari No La pana es de Meva Y pues es automática Eso no es tanto pedo Y pues la maneje bien Pero ya este... El... El carro negro estándar Ya no manches Está difícil ese pedo Que sí es complicadillo Como... Está paga, güey, su madre El carro que tienes ¿Qué es su estándar o...? De los dos Sí, o sea, pues es automático A la verga Pero yo lo puedo hacer estándar Cuando quiera Y meter los camisos en el volante La montaña y otro meme ¿En dónde? ¿Afuera? Sí Son los que quedan ¿Les brinco o qué? Los dos están afuera Los están afuera Les voy a brincar Total Ah, changos ¿Se quejan los changos? ¿Y tú también es una de changos? Verga ¿Está haciendo rap pelo o qué? Espero y no haya Claymore Verga Falta 5 segundos Vamos a matar pero los he tocado Quiero una asistencia, por favor ¡Mata tu asistencia! Lo mataron ¿Lo mataron? Ok, sí Sí Vamos, pues no, que en último 7 kills No manches, Luis, mata algo ¿Mata algo? Sí, bien, sí, bien Yo ni me llevo ¿Es neta? Y se van Y se van Manches ¿Es neta? Qué pedo, qué chido Esas gotas Ay, no Van a entrar Rusheando Todo lo que era Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor biológico No pueden poder haber esta risa aquí Para ver ¿Qué haces, mongolo? ¿Qué haces? Ya, perdido ¿Qué es? El drone enemigo ha encontrado Hay a pegadad Pared protegida No, 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 no Sí, me mueve ¿Qué? Creo que has muerto Tien segundos Ahí ¿Qué haces? Oh, man Creo que es Tien segundos ¡Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa! ¡Oh, my God! ¡Qué malvito! ¡Oh, a bugger! ¿A dónde están peinada? ¡Bien! ¡Están luciando a liberar! ¡Están muñeces! ¡Están muñeces! ¡Bienvenido! ¡Están muñeces! ¡Played better than you suck dick, choc! ¡There ya go! ¡Now, ya you're playing like how you suck dick! ¡Sacasa Luis! ¡Acá sí! Let's do it! Atta, girl! ¡C'mon! ¡lélica! ¡Oh! ¡Wauw! ¡ AH, good girl! ¡Good job! ¡WETA! ¡Ah you did it! ¡WETA! ¡OGEN! ¡It's not true! yo no soy tu mamá yo no soy tu mamá yo soy yo oh que eres puto ella debería atacar y hacer otro pedo lo mató o que? eh lo mató nah te voy a matar ya sé, no es igual no que quedaba Twitch menos y quedaba no sé ni como le mató la neta la neta del planeta bro voy a aparecer en otro lado me la va a aparecer conmigo ¿quién soy? debe localizar el contenedor de riesgo biológico ah no, sí no sé si me la he no estado si, si, si si, si, si yo no lo tengo que decir ok están en... allá a la derecha están arriba creo suman arriba abajo arriba abajo ahí me caí le di un picotazo a Dock y una a la Sledge 5 segundos 3 a la Sledge 3 a la Sledge no me da que malo con esto vayan a la posición de encantelador de riesgo biológico ahí me caí le di un picotazo a Dock y una a la Sledge 5 segundos ๆ oh man ahí está abierto y el vato me está buscando ay no wow voy a ir para mi no, eso es mongolo, voy a pegotearlos lo que, juega bien sale uno no leí una bala, me encanta hay saldo acá fuera lo tiraste o que? no no, pero no tiene vida si quedo afuera o que pedo? aguanta, a ver si puedo meter el 2 que va entrando queda el ahí, yo tengo que pintar creo que es Valkyrie o no no se la esta monta mi drone ok, ok, ok elda y no se que no se ya no saben los datos no, ni pedo, ni de pedo no sale elda y ya han pintado y ya han pintado y me caí creo que en el objetivo no hay nadie si no lo metemos cuidado porque ahí te pueden matar cubrame cubrame, cubrame, cubrame cubrame, 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 cubrame actividad hostil, neutralicen la amenaza cubren el contenedor de riesgo biologico último miembro de los enemigos si viene por aca creo defensor 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 ahora si va a matar a ver si va a valer lo mato yo, lo mato, porque si lo mato ah, pues si, verdad lo mato wat no lleva ninguna si te mata quema un gulo pero.. quien sabe no nasty oyer ya perdimos o sea ni , ni tutvame vamos a ganar otra ronda tienes que matarlo esta si oyer Si, te voy a montar El es Luke, yo soy Doc ¿Que mata el Doc o que? El es Luke, Oliver Si te empieza a disparar si lo mato, si no, pues no lo mato Puede servir de algo, de carnada Oliver, yo estoy matando Es que si lo mato puede que no te haya fuego Va a matar el mato Mátalo Todo mierda Que asco de persona Que asco de persona Que asco de persona Que asco de persona Yo tambien Que asco de persona Entonces que hicimos dos contra cinco Ya intentamos, lo intentamos No maaay Se paso el lanza ¿La hacemos Kilda? ¿La va a ser Kilda? ¿La va a ser Kilda? No maaay ¿La va a ser Kilda? ¿La va a ser Kilda? Gracias.